A veces pienso que el destino me consume con fuego que se convierte en ceniza Como un inmigrante sin visa que de donde me encuentro no logro salir Y me hundo cada vez más en la arena humediza de mi diario vivir Pero siempre llevo claro que aunque han sido malos los pasos que he dado Lo más importante del mundo lo tengo en mi hogar Y a pesar de que me he convertido en un delincuente habitual Mientras yo viva a mi madre y a mis hijos nada les va a faltar Tito Ranking Un día llego a mi casa y noto a mi madre rara Le pregunto que pasa, ya no me dice nada Me dirijo hacia el cuarto, me llama a la sala Se acerca despacio y me mira la cara Me dice, hijo no quiero que mueras por una bala Sé que tu vida ha sido dura pero la calle está mala No tienes necesidad de seguir haciendo eso Si al final de cuentas puedes terminar muerto o preso Por eso es que yo me arrodillo y por ti rezo Para que todos los días Dios encargue tu regreso Y yo poder recibirte con un emotivo beso Pues te amo con el alma y espero que entiendas eso Pero tú estés tranquila ma' You know me I'll be back A mi Dios me protege y la plástima Sabes que soy un warrior no me voy a dejar Pero la calle me deja muerto como esa No me encuentro las palabras para decirte como me siento Es difícil aceptar la realidad y no te miento Mil veces de haber tomado este camino me arrepiento Pero soy el líder y ya tengo el pie muy adentro De los feos siempre me cuido por si vienen con un vento Mis satélites están activados en todo momento Mis sicarios con los rifles que de sangre están sedientos Velan por mis intereses todo el tiempo Yo solo cobro renda de mis dioscos y chequeo los movimientos Pero sin dar cara porque sé que así no me caliento Perdona mi madre querida por lo que estoy haciendo Sé que soy la causa principal de tu sufrimiento Pero me niego a que te falte o a mis hijos el alimento Mientras viva seguiré goceando para darle sustento Pero usted tranquila ma' You know me I'll be back A mi Dios me protege y me aplastina Sabes que soy un warrior no me voy a dejar Pero la calle me llama y tengo que contestar Independientemente de la manera en que nos daremos la vida Dejemos tener en cuenta que siempre hay una familia que nos espera Ya tú sabes creando conciencia El de las pautas Tito Rankin Ando con el Yeti Little Genius Pero usted tranquila ma' Street Ghost Sandoval A mi Dios me protege y me aplastina The Urban Pero la calle me llama y tengo que contestar Pero usted tranquila ma' You know me I'll be back A mi Dios me protege y me aplastina Sabes que soy un warrior no me voy a dejar Pero la calle me llama y tengo que contestar Y tengo que contestar